Hola a todos, aquí os enseño lo que he encontrado ayer por la noche de una moneda de dos euros, varias de un euro dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve euros en moneda de un euro un euro en monedas de veinte céntimos y aquí tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un euro veinte ponen monedas de diez céntimos un anillo de plata ponen 925 con unas piedras negras pero es plata pensaba que va a ser oro pero no es el oro sigue sin sin salir es plata pero bueno es que todos los días me encuentro me encuentro plata y una moneda muy pequeña de aluminio no tengo ni idea que moneda puede ser no sé si es un peseta o una peseta no sé se ve que es moneda bueno y aquí tengo una de de cinco pesetas y otra de cinco céntimos la encontré porque estaba con otras monedas pero si no normalmente no las encontro porque el hierro lo tengo quitado y como esta moneda es hierro dentro y solamente un poquito de cobre que cubre el hierro digamos las de dos céntimos un céntimo y cinco céntimos se pudren porque son de hierro pues eso lo he encontrado unos trece euros pido perdón porque alguien me sugerió que vaya grabando pero se me olvidó completamente lo de grabar hasta luego